TELEPIZZA Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Claro que he estado muy contento de ayer, porque el equipo ha ganado y seguimos en la Copa. Es importante para todos porque tenemos más partidos y para los otros jugadores, para demostrarse. Y claro, los goles son importantes para mí y para ayudar al equipo y para ganar confianza. Estoy contento, pero quiero más. Y ayer puedo marcar cuatro o cinco goles si faltan unos controles y un poco de duda en unas ocasiones. Y también el portero ha parado dos en la primera parte. Pero nunca un delantero marca todas sus ocasiones. Pero es siempre positivo cuando estoy teniendo ocasiones y esto es lo positivo. Es tiempo que es siempre difícil para el delantero cuando no está marcando porque estoy aquí para marcar goles y es la primera vez que no he marcado en muchos partidos. Siguiente, en todos mis clubes, en todos mis equipos he marcado en uno de los primeros partidos y cuando marcas temprano todo es más fácil, puedes jugar con más tranquilidad y es algo que ha venido a mí muy fácil. En la marca goles nunca he tenido que pensar en algo que siempre ha venido. Pero ahora en este tiempo, sí, claro que yo pienso que cuando no marco, pero lo único que puedo hacer es trabajar bien y trabajar más en el campo y en la cabeza también. Sí, es verdad, he tenido dos ocasiones en el primer tiempo y que no entran. Pero lo más importante es pensar positivo, no puedes pensar en el negativo, que no vas a marcar. No pierdas la sensación de marcar goles en unos dos meses. He marcado con la selección hace tres o cuatro semanas y también me he ganado confianza que no he perdido la sensación de marcar goles. Sí, con tiempo vamos a ver, pero me siento mejor cada semana y en los últimos partidos fui mejor del antes y estoy haciendo mucho trabajo para el equipo y esto es lo más importante y ahora es mi reto a marcar goles en Liga y demostrar que merezco jugar por la Real Sociedad. Sí, es siempre duda cuando un delantero no marca goles y esto es normal en fútbol, estoy jugando al nivel más alto en la Liga Española y la gente quiere que del día uno todo va bien y marco goles, pero no es fácil, tengo que acostumbrar al nuevo estilo de jugar, mejores defensas y todo es nuevo para mí y sí, he necesitado tiempo para acostumbrarme. Sí, hasta cuando he empezado, no sé cuándo, cinco o seis semanas después de la lección, no me siento nada en el hombro, es solo acoger ritmo porque en toda mi carrera nunca he estado lesionado con mucho tiempo, lo más es tres o cuatro semanas y es difícil estar fuera del campo por mucho tiempo, pero sí, yo necesito tiempo para acostumbrarme a todos y cada semana me siento mejor y ahora en las últimas semanas con mucho más fuerza y con partidos vienen todos. No, para delanteros siempre presiona marcar goles, pero yo creo que no es solo delanteros, tenemos todos que marcar goles en los últimos partidos, es Vela que he marcado más, pero tenemos que tener goles de balón parados y los otros delanteros y pivotes y es responsabilidad de todo equipo, yo creo. Sí, claro, en este tiempo me ha animado mucho y estamos muy juntos todos y sí. Sí, claro, estoy muy contento de la afición y de los seguidos que me ha animado mucho en este tiempo y es muy importante para mí en este tiempo cuando no llega a goles y cuando no está a tu mejor nivel, a sentar el amor y que la gente te gusta y me apoyan. Sí, es como para todos, tú tienes que demostrar la confianza que coge en ti y me gusta su estilo de trabajar, es muy directo y puedo hablar bien con él y como todos los otros, tengo que demostrar que merezco jugar y merezco confianza de él. Sí, esto es una cosa que estoy trabajando y lo sé que quiero mejorar porque tenemos aquí más fuertes defensas y es difícil, pero cuando estás solo, pero yo creo que en los últimos partidos va mejor. Queremos acabar el año con una victoria y queremos subir arriba. Es difícil cuando empatamos y no tenemos victorias a siguiente porque si ganamos dos o tres partidos estamos en donde queremos y queremos seguramente estar en la zona de Europa Liga y esta zona, pero lo más importante es el sábado y queremos ganar y es tiempo para ganar fuera de casa.